¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Hoy os traigo un vídeo muy interesante y es que he descubierto una plataforma al estilo Zoom para hacer videollamadas, pero súper sencilla. Solamente tienes que mandar a la persona un enlace para que se acople directamente a tu sala y directamente poder hacer videollamada, compartir la pantalla y hacer montones de cosas increíbles, pero además súper sencillo, sin ninguna instalación y para una sola sala o sea, para tener una sala completamente gratis. Así que venga, si quieres saber más, ¡vamos allá! Bien, pues la plataforma se llama Whereby. Whereby es una plataforma que lo que podemos hacer con ella es hacer una videollamada, ¿vale? En principio no tenemos que instalar nada si no queremos también para la extensión móviles sí que hay hay una extensión directamente de la plataforma que nos facilitaría un poquito más las cosas, pero no tienen ningún misterio porque funciona directamente con el navegador. Este video lo traigo porque hay una versión gratuita que para la gran mayoría de la gente es suficiente si solamente vas a contactar con una persona a la vez, porque por ejemplo cuando estás viendo esta foto es porque simplemente tienes una versión ya de pago, ¿vale? La gratuita solo te permite hacer una conversación a la vez o tener una sala con una sola persona, que es muy interesante porque es como lo veis aquí, que la verdad es que es increíble podemos compartir la pantalla de nuestro ordenador recíprocamente, o sea, yo puedo compartir la pantalla de mi ordenador y la otra persona la suya, ¿no? Y si la suya, pues pone simplemente ver la cámara, pues directamente podemos verla. Como veis, es alucinante, se pueden hacer muchísimas cosas, como por ejemplo nos podemos conectar directamente con un enlace que nosotros, como creadores de la sala, se lo enviamos a la otra persona como invitada. Entonces, no hace falta claves, no hace falta pines no hace falta nada. Es una conexión segura y directa de persona a persona. La verdad es que esto me ha dejado alucinado porque no necesitas ningún tipo de historias, ni de instalación, ni de complicaciones, ni nada Cuando tú como creador de la sala le mandas a una persona un enlace, a esa persona cuando lo abre en el navegador, simplemente le pregunta el nombre, ¿no? Para saber cómo se llama, el nombre que luego te va a aparecer por aquí abajo Bien, y luego te va a decir simplemente que actives o que des permiso al navegador para activar la cámara y el micrófono de primeras si quieres, ¿vale? Entonces, la activas y una vez hecho eso, automáticamente ya estáis conectados. Luego vais a tener una serie de botones donde vais a poder parar la cámara, parar el sonido, compartir pantallas, un montón de botones muy sencillos, muy intuitivos, y la verdad es que va a ser increíble de trabajar. Lo vamos a ver ahora en un ejemplo que vamos a hacer más adelante, así que no te lo pierdas. Con lo que os he comentado de compartir la pantalla, es alucinante si estás haciendo un webinar o explicándole a una persona rápidamente qué es lo que tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer. Es muy sencillo de hacer y claro, es internacional. Esto vale para cualquier país, en cualquier sitio, donde haya internet, ¿vale? Vamos a ver más cosillas. Luego para las versiones más pro, como podéis ver en esta imagen, podéis, puede entrar hasta 50 personas para ver una sola persona. Es como hacer un webinar. Entonces está muy bien, pero para eso la persona que crea la sala tiene que tener la versión pro, ¿vale? El resto no hace falta. O sea, simplemente si tú tienes, tú pagas la versión pro, puedes hacer cosas como estas, personalizar la pantalla, no ves, tener la pantalla, porque la verdad es que la que es gratuita, viene con un color verde un poquito fea, pero bueno, realmente yo me dije al principio, ¿y esto por qué es tan feo? ¿No se podrá cambiar? Pues sí, se puede cambiar, pero claro, la versión de pro. Así que nada, olvidaros, al no ser que realmente vayáis a hacer algo pues en plan empresa y digáis, pues es que esta plataforma es la caña, porque ya veis que podéis meter aquí cuatro personas tan ricamente y estar funcionando tan bien. Es todo esto, luego el enlace de aquí, lógicamente, os los voy a dejar abajo en la descripción, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir con más cosillas interesantes. Otra cosa interesante que me gusta mucho, y es que no hace falta instalar nada si no queremos, es que también tiene soporte móvil, o sea, yo puedo crear una sala y llamar a alguien y esa persona, como me pasó ayer mismo a mí con un amigo, directamente descolgarle desde el móvil porque me tenía que enseñar cómo funcionaba una cosa, una cosa muy interesante, y dije, bueno, pues entonces, venga, pues enséñamelo en un momento y así aprendo cómo se hace. Y bien, pues realmente es súper útil que pueda funcionar en diferentes plataformas. El compartió pantalla y yo pude ver cómo se hacía lo que yo quería hacer para haceros un vídeo que pronto tendré también. Bien, pues esto es una maravilla. Bueno, como veis, tenemos un montón de opciones y demás. Os dejo que echéis un vistacito a esta página web, pero ahora vamos a ir al grano, así que venga, vamos a ir a la chicha, vamos a funcionar, vamos a directamente hacer una videollamada, así que venga, vamos allá. Bueno, 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 ya estaba tardando mucho en decirte que te suscribas a este canal. Por favor, que quiero una plaquita de esas plateas que tienen todos los youtubers. Venga, y dale a la campanita porque si no, no te va a llegar notificaciones, ¿vale? Venga, gracias, amigo. Vamos a seguir. Bueno, pues si ya te has suscrito, vamos al lío. Lo que hay que hacer es directamente darle aquí, ¿vale? Esto me sale aquí en español porque he traducido la página, ¿vale? Estoy usando Google, Google, pero el Google Translator, pero la verdad es que aquí os lo pondrá en inglés, pero bueno, lo voy a poner en español para que lo vayáis siguiendo porque al final los pasos son los mismos. Le vamos a dar aquí a empezar. Aquí te dice que puedes loguearte con estas historias o directamente poner una cuenta y crear una cuenta tú. Ponemos un nombre, luego un correo electrónico. Tendremos que pinchar aquí para aceptar y directamente le damos a este botón. Y ahora nos dice que qué plan queremos, lógicamente, pues nosotros el gratuito. Aquí, como veis, podemos poner nuestro enlace para las reuniones. Entonces, ahora lo que hacemos aquí, por ejemplo, es poner Miguel Mar. Aquí verificamos que esto está cerrado para que solamente a la persona que le invitemos pueda entrar y no vaya a entrar cualquier otra persona que no quieras, aunque en el plan gratuito le vas a mandar el enlace a una persona y esa persona es la única que va a entrar. Luego no va a poder entrar nadie más porque no tienes una versión pro. Entonces, realmente, bueno, por seguridad es mejor que lo dejéis así. Le damos a continuar. Poder ir a la sala. Bien, pues cuando entramos en la sala, que esta es nuestra sala, vamos a ver que nos sale aquí esta ventanita. Que veis que está esto cerrado, en negro, pero es porque tengo una tapa para la cámara, que eso es un vídeo que os he hecho que os lo voy a dejar aquí arriba. Bien, pues después de dicho esto, voy a abrir la cámara. Aquí estoy, que ya está funcionando directamente el micrófono y está funcionando la webcam. Perfecto. Pues venga, vamos a darle adelante. Aquí me tienes. Hola, ¿qué tal? Ya me estás viendo. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser mandar el enlace directamente a la persona que queremos invitar. Podemos copiar el enlace de aquí arriba o directamente aquí, como veis, aquí nos está diciendo automáticamente que podemos copiar el enlace para mandarlo. Realmente es la sala que hemos habilitado. Así que venga, vamos allá. Venga, vamos a esperar a que nos llame este personaje. ¡Hombre! ¡Bienvenidos! ¿Qué tal a esta videollamada? ¿Qué pasa Mario? ¿Cómo andas? Bueno, pues ya habéis visto que es así de sencillo. Realmente es hacer una videollamada con personas y tal. Luego podemos compartir pantalla, podemos hacer un montón de cosas más, pero este tutorial no es para enseñaros a usar directamente la herramienta, sino os dejo que vosotros mismos podáis directamente el poder organizar todo esto y saber qué es lo que puede hacer esta herramienta tan interesante. Venga, vamos allá. Pero, 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 mira que soy pesado. Dale a la cara del tío feo este y ya te quedas suscrito y ya te dejo un paz, hombre. Ah, y por cierto, te dejo aquí otro video muy interesante. Venga, gracias amigo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!